Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre, vamos a ver esta cama, quiero que me acompañen a visitar esta cama de Anguloas para que veamos que manejo les estamos dando, como podemos mejorarlas y que debemos hacer y cuáles son los retos que se vienen. Anguloas ya sabemos que hay nueve géneros y hay unos tres híbridos naturales, hay otros híbridos hechos, pero hay nueve especies. Anguloas son suramericanas, hay algunas endémicas de Colombia, pero casi todas son de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, algunas especies tienen eso. Las Anguloas, hay un libro sensacional de John Oakley, el cual él hizo muchos trabajos con tres plantas muy afines a Anguloas, que son Anguloas, Licastes y Idas o Suramericastes. Estas tres plantas son, estas tres plantas de Licastes, Anguloas y Suramericastes se encuentran en Centro y Suramérica. Entonces, este es un libro de referencia, el cual todo el mundo debería tener, porque vale la pena que aprendan de John Oakley, él estuvo aquí, tuve la fortuna de que me visitara y vieran mi colección y nos dio muchos tips importantes sobre el manejo de estas Anguloas. Listo, entonces vamos a hacer un recorrido para las camas y les voy a contar más o menos qué estamos haciendo. Bueno, aquí tenemos una planta que es una Anguloa eburnea, que es de color rojo, aquí tenemos una planta monumental, yo diría que es un espécimen, es una planta que florece cada dos años, es una planta que en la última floración tuvimos 92 flores, sensacional la duración de esta flor, puede ser alrededor de un mes y medio, dos meses. Muy bien, ya sabemos que las Anguloas son caducifolios, o sea que la hoja cae, la hoja cuando empieza a brotar los nuevos brotes, como los que tenemos aquí, aquí están brotándome los nuevos brotes, aquí va a estar acompañado de flores a los lados, entonces ya todas las otras hojas se deben quitar, todo esto se debe quitar para que queden únicamente las nuevas brotes, y los nuevos brotes las inflorescencias. Entonces, ¿qué hábitat le gusta a las Anguloas? Las Anguloas están entre los 1300 y 2500 sobre el nivel del mar, y están siempre en bosques, en el suelo, casi siempre, son todas terrestres, hay una clobuesa y de pronto hay testimonios de que hay algunas veces epífita, pero son la mayoría terrestres, están en bosques de hojarasca revueltas con musgo, y están en zonas, ya les dije, entre los 1300 y 2500 metros, donde hay muy buena pluviometría y ellos tienen un desarrollo, tienen una estrategia de que primero crecen mucho con flores y después se duermen y pasan a que el próximo año vuelva y florezca. Entonces nosotros, como tenemos estas plantas con estas hojas tan grandes, aquí vemos, yo creo que esto debe ser una eburnea, una Anguloa eburnea, tenemos unos edulvos gruesos, muy resistentes, unas hojas plizadas muy bonitas, de muy buena calidad, y siempre las ponemos a todas las plantas mirando hacia el poniente, y por esa razón queremos que siempre se haga en escala, para que a toda planta le llegue la luz a la zona de la base de los bulbos, porque ahí es de los pseudobulvos, porque ahí es donde inducimos la buena floración. Entonces, primer tip importante, siempre las Anguloas, Licastes y Suramericastes, sembremoslos o tengámoslos en cascada para que estas hojas no nos estorben a la luz de la planta que esté más atrás. Ahora, aquí los tenemos con un sarán del 60% y tenemos también saranes laterales. Aquí tenemos muy buen aire para que las plantas tengan muy buena circulación de aire, y ya vemos que las plantas se van llenando de musgos, todas sus materas, por la cantidad de humedad que me gusta imprimirle a estas plantas. Mire la humedad que van teniendo estas plantas. Entonces, mire que está prácticamente la materia llena de musgo. Muy bien, entonces, una vez, aquí es un poquito más oscuro, ya cuando queremos que la planta se vaya desarrollando y vaya empezando a brotar, entonces, aquí ya la idea es ponerlo en un sitio aparte donde haya un poco más de luz para inducir una mejor floración, que tengamos más calcio, que tengamos mucho, mucho más nutrientes para que sus flores, acompáñame Isabel, para que sus flores se desarrollen perfectamente. Muy bien, ahora pasamos a esta sección, que aquí hay un poquito más de luz. Antes, aquí hay un plástico detrás, y le pusimos este sarán hace más o menos unos ocho días, porque había demasiado resolana, había demasiado luz, entonces, no nos gusta, no nos gustaba porque me estaban amarillando un poquito las plantas y porque era demasiado, demasiado mal hábitat para ellas, ya que son de bosques primarios que están en el suelo, que es donde más sombra hay. Entonces, yo quiero empezar a mostrarles qué es lo que se debe podar en cada uno de ellas para que ustedes entiendan. Bueno, entonces vamos a desinfectar la tijera. Que se ponga roja. Vamos a enfriarla en esta agüita. Ya está fría, ya no. Entonces, quiero empezar a mostrarles cuáles son las hojas que se deben quitar. Aquí tengo los brotes nuevos, con sus dos o tres flores, y aquí tengo este pseudobulbo. Entonces, vamos a quitarle las hojas viejas. Mira, por favor. Aquí los cerramos. ¿Está bien? Entonces, las quitamos. Vamos a... Voy a traer este balde. Voy a traer este balde, que quiero hacer una poda de estas camas. Entonces, aquí ya vemos... ¿Qué hay que hacer aquí en esta cama? Hay que irle quitando las malezas. Y ya vemos que aquí tiene el nuevo pseudobulbo con sus tres inflorescencias. Y queda mirando hacia el poniente. Aquí ya tenemos este licaste, esta anguloa... Ebornea uniflora, que ya está perfectamente en muy buenas condiciones. Aquí vamos a buscar esta... Ebornea clobuesi. Vemos que esta hoja le está sobrando. Miren. Entonces, se la va a quitar. Vamos a ponerla y vamos a desinfectar las tijeras. Ya están rojas. Quiero ser muy cansón, muy cansón en exaltar la desinfección de las tijeras. Cortamos el pseudobulbo viejo. Mire que son hojas ya amarillosas. Que algunas, estas están sanas, pero que algunas tienen unos márgenes amarillos. Como esto que vemos, que lo mostramos como antragnosis. Pero eso es normal, porque ya las hojas iban a caer. Muy bien. Ahora vámonos. Vamos a ponerla como debe ser. Ahora esta vamos a... Aquí vemos esta. Esta clobuesi. Aquí vemos estos brotes. Aquí este brote sobraría. Y quedaría la planta con dos brotes sensacionales. Ya se los voy a decir. Vamos a hacer este trabajo. Y después pasamos otra vez por esta cama. Para que vean como quedó de arreglada. Y quedó de muy buena calidad. Vamos a desinfectar. Yo voy trayendo este tarrito que me vaya acompañando. Porque... Que nos acompaña un poquito. Entonces, ya está fría. Vamos a quitar lo que ya está seco. Lo viejo. Mira, aquí también vemos las hojas que tienen antragnosis, pero no tienen ningún tratamiento. Son hojas viejas. Vámonos. A ver, esta planta ya está lista. Esta planta está absolutamente organizada. Le podemos quitar estas flores viejas. ¿Dónde está el quemador? Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Aquí desinfectamos. Cortamos estas varas de flor que ya acabaron su floración. Las botamos. Vamos para acá. Esta. Ahorita les... A ver, yo pongo esto para acá para que no me estorbe. Para que Lina, para que Isabel pueda mostrarles supremamente bien. Enfriamos. Vamos a cortar estas viejas. Vean las hojas viejas. Del crecimiento anterior. Otra vez desinfectamos. Vamos a... Enfriamos. Ya. Aquí esta también tiene este crecimiento viejo. Se quita. Mire las hojas como estaban. Absolutamente con esas puntas quemadas que no pasa nada. No nos asustemos por eso. Porque son crecimientos viejos. Grave sí. Voy a esperarte. Grave sí. Es que a los brotes nuevos nos dé problemas. Aquí cortamos. Aquí tenemos unos ataques viejos de cercóspora. Y afortunadamente se nos van a ir. Vamos a volver a desinfectar. La enfriamos de nuevo. Vamos a ver esta planta. Aquí vemos estas hojas viejas. Veanlas. Entonces vamos a cortarlas. Cortamos las hojas viejas. Vamos para acá. Vamos a correr el agua para acá. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a correr el quemador. El quemador lo ponemos aquí. Vamos a enfriar. Vamos a ver esta planta. Ya acabó su floración. La cortamos alta un poquito. Para... Y ya la planta está lista. Aquí acabamos, amigos, donde les quiero mostrar esta cama ya como quedó absolutamente organizada. Entonces aquí vamos a repasar. Vámonos un poquito para atrás y vamos a repasar un poquito las especies que tenemos. Entonces aquí... Aquí tenemos esta planta. Anguloa brevilabris. Aquí todavía no sabemos por qué no nos ha sacado color. Esta es Anguloa eburnea. Eh, perdón. Aquí tenemos uniflora. Aquí tenemos Anguloa clifftoni. Aquí tenemos Anguloa clowesi. Aquí tenemos Anguloa clifftoni. Aquí tenemos Anguloa clifftoni más madura. Ya casi terminando su floración. Aquí tenemos una anguloa que no nos ha abierto por el momento, pero quiero que se vea, es eburnea, que es absolutamente blanca Aquí tenemos anguloa brevilabris, aquí en este momento no sabemos qué nos va a abrir Aquí tenemos una anguloa cliftoni y aquí tenemos una anguloa virginalis, todas mirando al poniente Ahora vamos a hacer la segunda hilera para que nos quede clarísimo cómo quedan, cómo se arreglan para que ustedes se gocen de esta espectacular cama Entonces seguimos con la operación Vamos enfriando, esta está perfectamente podada, no necesita voltearla solamente para que vea el poniente Aquí tenemos este brote viejo Hay que hacer esto, no es que se los estoy mostrando para que lo vean más bonito, no, hay que hacerlo No lo había querido hacer para que ustedes vieran cómo se hace Aquí vemos esta Aquí estamos ¿Ven cómo van a quedar las hojas de buena calidad? Siempre quemo hacia un lugar que no haya ninguna hoja, ninguna flor, porque el vapor caliente me puede quemar las flores Yo me voy a ir metiendo por esta cama y voy dejando aquí atrás a mi compañera No vamos a hacer un daño, hay que hacerlo despacio, con juicio y buena letra Entonces esto está bien, esta está muy bien, esta virginalis está súper bien Aquí tenemos esta que apenas me está floreciendo acá, estas son hojas viejas Yo las corto, ya tengo las capacidades de cortar porque ya tengo el brote nuevo Aquí lo estás mostrando bien, ¿cierto? Muy bien, vamos a desinfectar Ya lo tenemos desinfectado, ahora vamos a enfriarlo Vamos poniéndolo aquí, ya está frío y vamos a quitar estas hojas viejas Esto es una cosa que les quiero mostrar Miren qué planta tan berraca Ojo pues para que muestres esto, Isabel Miren esta planta, miren el pseudobulvo que tenía esta planta, de este tamaño Y miren hasta dónde creció hasta acá, miren el crecimiento que tuvo Aquí viene este nuevo brote, miren qué belleza de pseudobulvo Aquí vienen sus flores, no sabemos qué es Pero lo que les quiero decir Este brote creció, este pseudobulvo viejo creció tanto Porque se les echó muy buena cantidad de agua Este es un tip importante que lo tengan en cuenta ¿Saben por qué me di cuenta? Porque en el techo donde yo tenía esta planta Había un hueco en el plástico Y cuando llovía el agua le llegaba a esta planta Y así fue que creció tanto Eso nos quiere decir Y nos está diciendo la naturaleza Que les fascina el agua Y que reaccionan súper bien al agua Cuando está creciendo el brote Aquí se puede caminar Está estrechito, pero podemos caminar Vamos a ver si no me quiebro la papaya Y no Aquí ya, vamos a mirar Cómo está este Este brote está bien Este brote está bien Este brote está viejo Porque ya tenemos este nuevo Voy a tirar al suelo para que ahorita lo recojamos Ya quedó perfecto Ahora vamos a correr el agua para acá ¿Verdad qué belleza de floración de esta Anguloa Cliftoni? ¿Verdad qué espectáculo? Aquí está muy bien florecida Aquí vamos a ver Esta planta También se le puede quitar la hoja vieja Y vea cómo quedaría de bien Vamos a... ¿Dónde está el quemador? Aquí está Aquí Enfriamos Ya quedó frío Ya vamos a quitar Esta hoja Mire que También pueden morir Muy bien las hojas Muy sanas Ahorita la recogemos Vamos a cicatrizar Vamos a enfriar Este CW está bueno Este también Vamos a quitar esta que nos falta Y colorín colorado Aquí Les quiero Pienso Vamos a ver Que este es Cliftoni Que está inmadura Esta es Anguloa Clowesi Este es un híbrido Hecho entre Cliftoni Entre esta Entre Cliftoni Y Virginalis Vamos a quitar esto Para ya después Llevárnoslo Para que ya esté más desocupado Sigamos por aquí Este Cliftoni Espectacular flor Espectacular calidad de flor Por su tamaño Este Se ve que es una flor chiquita No sé si es Tocneti O no sé si es Virginalis Vamos aquí 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 vemos una Virginalis Que es rosada Aquí vemos una Tocne Una Clowesi Aquí vemos Creo que va a ser una Clowesi también Y aquí no sé qué va a ser Amigos Espero que hayan disfrutado De esta cama De Anguloas Aquí tenemos una colección Bastante bonita Que queremos ir mejorando Día a día Porque la naturaleza Nos está enseñando A que estas plantas Debemos mejorarles Y tener más en cuenta Toda la cantidad El agua que necesitan En el momento Que se estén desarrollando Las plantas Los brotes Y las flores Espero que les haya gustado Espero que se animen Espero que digan Like Espero que A sus amigos A su familia A las personas Que les gusten Las plantas Recomienden En estos videos Y que se vuelvan fans De Alma del Bosque Porque nuestro interés Es de que Yo Alma del Bosque Queremos ser Más cercano a ustedes Estar más con ustedes Para que ustedes Se animen Y se metan A la plataforma A la escuela online A www.almadelbosque.com Y vean Todos nuestros Cursos virtuales Cursos de inducción Yo quiero Que una persona Que tenga una planta Ejemplo Un anguloa de estas Que le dicen Cuna de Venus O le dicen El tulipán africano El tulipán De las orquídeas Pues que ustedes Aprendan a manejarlo Ese es mi orgullo Eso es mi placer Ahora Una cosa Que les quería decir Es que Estas plantas Cada una Genera un aroma Impresionante Aquí estamos En medio De una música De olores Fantásticos Porque huele A Huele A una cantidad De olores Preciosos Como a menta A no sé Si a listerine No sé Si a fragancias Yo cada vez Que veo esta cama Yo diría Que algún día Traería Una perfumería Francesa Y les mostraría Los olores Que generan Estas orquídeas Para que se inspiren En nuevos olores En nuevas fragancias Que sería Sensacional El perfume Natural De las orquídeas Yo creo Que sería Un boom Y estos Perfumes Nos los darían Estas plantas Gratis Espectaculares Que rico Que nos hayan Acompañado Un hasta pronto Música 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 CC por Antarctica Films Argentina